El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, reiteró su solidaridad con las familias de los estudiantes asesinados al acompañar a casi 600 estudiantes de la Unidad Académica de Veterinaria y demandar a las autoridades municipales y estatales mejores condiciones de seguridad en los alrededores de las instalaciones universitarias. Después de sostener un diálogo con el presidente municipal de Calera, el rector y una comisión de docentes y estudiantes, se trasladaron a la Secretaría General de Gobierno, en donde se reunieron con su titular, Fabiola Gilda Torres Rodríguez. En el encuentro estuvieron presentes también el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, el subsecretario de Transporte Público, Miguel Rivera Villa, y el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Julio César Chávez, quienes escucharon las inquietudes de los alumnos de veterinaria en torno a la situación de inseguridad que se presenta en esta zona en particular. Como resultado de dicha reunión, se acordó con los funcionarios redoblar la vigilancia en la zona con la coordinación entre los diferentes niveles policíacos, la instalación de una red de cámaras de vigilancia en las carreteras para vigilar el área por la que transitan frecuentemente los estudiantes, establecer acciones para hacer más seguro el traslado de los alumnos, considerar en un futuro próximo la construcción de una casa de estudiantes, iniciar cursos de capacitación preventiva para reaccionar correctamente ante alguna crisis de inseguridad. Finalmente, el rector de la UAS planteó el establecimiento de una mesa de seguimiento a los compromisos para dar cumplimientos a los planteamientos generados durante esta reunión.